¿Qué crímenes, digamos, que te han impactado a nivel de, decir, qué bestialidad o qué he rebuscado, qué historia? A mí los crímenes muy bestias no me interesan. A ver, yo, ese no es el tipo de crímen que a mí me interesa. ¿Cuál te interesa más? Me interesan más los crímenes que muestran una compulsión y una, digamos, una trayectoria mental. Es decir, aquellos crímenes que son el producto de una elaboración y de un trayecto vital. Un crimen que responde a una psicología determinada, ¿verdad? El que una persona entre en un sitio con un subfusil y mate a 20 personas es terrible. Eso es una carnicería, pero ¿qué se puede, digamos, entre comillas, admirar de esto? Eso es una barbaridad. Cualquier descerebrado, y de hecho la mayoría lo son, se compra una mecá de este. Sí, sí, sí. Entra ahí y mata a 20 y luego todos dicen lo mismo. No, es que son negros, es que son judíos, es que van a sustituirnos a los blancos. Son de una pobreza mental. A mí esto me da mucha grima, ¿no? Porque, ¿sabes? En este caso diferente, que lo menciono en mi libro To Cry, es el caso de Utoja. No sé si han leído este capítulo. Utoja. Utoja, que es el tirador de Noruega. Buah, sí. Ese capítulo me gustó mucho, el de todos los atentados y demás. Y ahí analizo el documental. No, es una película. To Ya, me parece, 18 de julio. Es una película estupenda, porque tú nunca ves el tirador. Lo único que haces menciones es seguir a las víctimas. Entonces el terror es mucho mayor. Porque tú no ves, tú solo oyes los disparos. Y digamos del que se hizo pasar por policía. Correcto. Y asesinar a niños principalmente. Bueno, en el sur de Inufián. O sea, es a 66. Para menos. Antes había hecho explotar también... Una bomba en la plaza donde están los edificios del gobierno. Ella había matado a 11 personas. Qué locura. Es la masacre más grande después de la Segunda Guerra Mundial cometida en Europa. Sin utilización de bombas. Es decir, he hecho a través de armas de fuego. Porque en bombas... O por ejemplo, utilizando el avión como arma, pues habiendo más muertos. Una cosa que me sorprendió tanto de este como del siguiente caso del que hablabas en el libro, que era bastante similar. Porque al final los dos derivaban de uno previo. Una bomber. Una bomber. Correcto. Una bomber. Que ahora está muy de moda también. Lo que me sorprendió mucho fue el hecho de que, si no me equivoco, ambos, al detenerles, ellos querían, digamos, mantenerse con vida, según explicas, para que realmente se sepa que... Y en el juicio, además, es verdad, en el juicio sus abogados intentaron acudir a que tenían problemas mentales, etc. Y ellos negaban eso. Ellos querían en todo momento que se supiera que... Claro, es que ten en cuenta que es muy humillante. Porque si tú eres un narcisista, y esta gente lo es, y piensas que estás haciendo cosas súper importantes, con una finalidad, porque quieres ser admirado... Claro, si tu odio dice, oye, ni que estás loco. Ni que se ha tenido la olla. Claro, de pronto, permíteme el lenguaje coloquial, pero te dejas al nivel de la mierda. Sí, sí. Claro, para ellos eso es mortal. Hombre, de por eso una bomber no quiso. No, no, perdona, yo no estoy nada loco. Y de hecho no lo estaba. Una bomber se ha puesto de boda porque murió el mes pasado. Se suicidó. Se suicidó. No tenía ni idea. Claro, es que ten en cuenta que llevaba en la cárcel, yo creo que una bomber también desde los años 90, 95. Llevaba en la cárcel, pues eso, pues casi 30 años sin la cárcel. 30 años sin la cárcel, llega un momento, totalmente, donde estaba él, que estaba en una supermax que llaman los americanos. Son de estas cárceles que estás 23 horas en la cárcel y una hora de paseo. No es. Escucha, 30 años eso. Va. En un momento. Gracias por ver el video